Nos vamos a trasladar en este momento, junto a Romer Castedo, hasta la comunidad Los Negros, donde la población está movilizada por el caso de feminicidio. Adelante. Gracias, buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el municipio de La Pampa, precisamente en la localidad de Los Negros. Por el feminicidio que ocurrió el pasado sábado, la gente procedió a bloquear la carretera que une Santa Cruz con los valles cruceños mientras se desarrolla la audiencia cautelar en la ciudad de Santa Cruz. Buenas tardes. En este momento procedieron a bloquear la carretera. Buenas tardes a la prensa. Queremos nosotros decirlos desde aquí, de un punto de bloqueo, saludarles a todo el país. Verdaderamente estamos indignados. Nosotros, tras esta acribillación, asesinato de la señorita Erika, ya hubo un bloqueo. Pero estamos indignados. Hay rumores, hay rumores que va a haber, que están queriendo hacer con la detención preventiva por seis meses. ¿Qué es lo que piden ustedes? Nosotros queremos sentencia, la máxima sentencia de 30 años. Lo que pedimos es justicia. No queremos, pedimos al Ministerio Público y a todos los, al Ministerio Público, que haga la sentencia. Eso es lo que nosotros necesitamos. En este momento, si están en plena audiencia, pedimos a los jueces, al fiscal y a todos aquellos que están sentencia de 30 años, la máxima. Caso contrario, si que no hiciera, si que hiciera con detención preventiva por seis meses o así, con investigaciones, este bloqueo va a ser indefinido hasta que logremos nuestro objetivo, que queremos justicia por 30 años. Como podemos ver, también en el Coliseo Municipal se está llevando a cabo el velorio de la joven que fue víctima de supuesto feminicidio. Estamos atentos para el desarrollo de la audiencia. En este momento, este es el panorama que tenemos desde el municipio de Los Negros.